y ... ... ... ... ... ... Pues cuartero Dalla Piboyza versus Uy Ayo preso Yes sir Asepo interno Saba Saba Res res Oh tres Paltido Oh mabibilis oh Bordeng Uy ganta Nice shot 15.26 Pasar Nice shot Nice shot Good deal Oh Laguata Oh Saka cuartero Uy Alright Bordeng 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 Go Nice shot Nice shot Nice shot Yes sir Go on Yes 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 ¡Yes, sir! ¡Go! ¡Go! ¡Yes, sir! ¡Dacta! ¡Go! ¡Oye! ¡Ok! ¡Ok! ¡Eh, Blas! ¡Go! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Sí, sir! ¡Oh! 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 ¡Go! ¡Oh! ¡Oh! Uy, good, 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 go back, ayan, kaya, kaya, press, 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 content, fall content. Baba, baba, panahog, panahog ah. Go, back, 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 go. Go. Uy! Go, 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 go. Hey! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 y se a su lomón no y 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 yun y y y y y y y